Nena, ven conmigo, a donde tú quieras, quiero estar contigo Llevamos en la tumbadera, es conmigo, llena lo que quieras Si te gustas, tomiéndose uso por un largo rato ¿Qué te pasó? Lo sin ropa, quítate la tela, vamos con calma, suave cautela Vamos a tirarnos las dos suelas, perreando, perreando y sin pena